Uno de los trucos que se pueden hacer en este teléfono es gracias a la pantalla HD Plus ¿Qué quiere decir? Que si nosotros por ejemplo estamos viendo un vídeo y queremos verlo en una pantalla más grande simplemente con pinchar con nuestros dedos hacia afuera así podemos expandir y tener mejor visión de un vídeo pinchamos hacia adentro, reducimos y pinchamos hacia afuera y así de fácil aplicamos el truco